Encontramos algo aquí afuera Algo que solo tú podrías entender No puede ser Hace 20 años intentando prepararnos para esto Los veo en mis sueños Van a volver Definitivamente es más grande que la última No caeremos silenciosamente en la noche No nos esfumaremos sin luchar ¡Evada! ¡Seguiremos adelante! ¡Sobreviniremos! ¡Hoy celebraremos nuestro... ¡Sobreviniremos! 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 ¡Sobreviniremos!